¿Cuál fue el acercamiento en la literatura? Y comencé leyendo a Borges, comencé leyendo quizás literatura norteamericana, que él era muy lector de Faulkner, por ejemplo, de Hemingway. Y así fui haciendo, fui dando los primeros pasos en la lectura. Bueno, yo pienso el don en un sentido quizás más filosófico, como por ejemplo Derrida piensa el don y el don de la literatura. Como ese acto de extrema gratuidad que rompe esta economía del cálculo. Entonces, cuando uno lee a Borges o lee a Faulkner, por ejemplo, cuando él es muy joven y entra en ese mundo de intensidad, ese nivel de intensidad que quizás uno no lo encontraba en ninguna otra parte antes. Hay un shock, ¿no? Y ese shock es un don, ¿no? Es algo que uno no lo ha pedido, pero lo ha recibido. Y lo recibe, y esa cosa que recibe, esa intensidad que recibe, no va bajo esa economía del cálculo, del tener que devolverlo. Pero quizás la literatura, cuando uno se pone a escribir, es un intento de devolver en otro esa experiencia de intensidad. Y en ese sentido, Faulkner tiene razón. Escribir es fracasar, ¿no? Pero intentar fracasar cada vez mejor. Y en esa serie progresiva de fracasos, quizás haya un intento de producir ese don, o de reproducir ese don que ha sido, digamos, la experiencia inicial de la literatura como lectores, ¿no? Y luego ya comenzar, digamos, a entrar, digamos, a toda esta dinámica de la publicación y otra cosa, es algo muy secundario, me parece a mí. Porque lo verdaderamente puro es ese intento de escritura, ¿no? Ese intento de escritura antecede, ¿no? A toda esta burocracia de la publicación y de todo esto que conlleva, digamos, ¿no? Toda esta industria, ¿no? Aunque sea diminuta la industria, pero no deja de ser una industria, ¿no? Bueno, yo soy muy deleuciano en ese sentido, ¿no? Hay una cuestión de intensidades, ¿no? La vida es un juego de fuerzas, ¿no? Juegos de fuerzas que sean siempre en devenires, ¿no? Y en ese sentido la literatura es una intensidad más, ¿no? Es la forma como nosotros accedemos a esa experiencia, digamos, de intensidad radical, ¿no? Y en ese sentido para mí la literatura no es una virtualidad, sino que es básicamente un nivel de intensidad, ¿no? Hay una intensidad que sucede en la inmanencia, ¿no? Y en ese sentido, sí, me gusta cierta literatura que trate de producir esa explosión, ¿no? Y si bien he tenido distintas influencias, ¿no? Quizás al comienzo más realistas, ¿no? Faulkner, Hemingway, y luego ahora es más vinculadas a ciertas experimentaciones con los géneros, ¿no? Tomás Ligotti, quizás Jeff Van der Meer, ¿no? Siempre me ha interesado esa literatura que produzca ese desborde, ¿no? Y ahora creo que ese desborde lo encuentro en todas estas literaturas de género, ¿no? Que trabajan especialmente con la imaginación, ¿no? La intensidad ahora está en lo que la imaginación puede hacer, no tanto en la mímesis del realismo, ¿no? Yo soy un buen lector de filosofía, entonces, como te decía, me gusta mucho Deleuze, Guattari, todo este tipo de cosas. Creo que en los últimos tiempos eso ha tenido más peso que antes, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho la música, ¿no? Al menos en mis últimos dos libros creo que la música, cierto acercamiento a cierta música extrema se puede notar ahí. Cierto cine, ¿no? Especialmente el cine de autores como Cronenberg, ¿no? O David Lynch, que me permite también cierta... Que siempre están rompiendo esa estructura fija, ¿no? Que es algo que me resulta muy... No sé si conmovedor, pero sí me permite, digamos, una oportunidad de experimentar ahí algo. Bueno, en primer lugar, a ver, es bien complejo ese tema, ¿no? Y me parece que es interesante pensarlo ahora con todo este debate de las inteligencias artificiales, ¿no? Porque hay una... Leí hace poco que hay una serie de escritores que le están haciendo un juicio, ¿no? A todos estos programadores de estas inteligencias artificiales por plagio, ¿no? Y, bueno, a mí el tema me parece preocupante en el sentido de que las inteligencias artificiales en algún momento pueden crear... Pueden dejar sin empleo a mucha gente, ¿no? En ese sentido... Y si una fábrica puede trabajar con 50 personas en vez de con 100, eso quiere decir que 50 personas van a estar en una situación de desempleo, ¿no? El capital, al mejorarse... Al mejorar... Al revolucionar los medios de producción siempre produce desempleo, ¿no? Eso ya lo había pensado muy bien Marx. Por eso que la crisis es algo continuo del capitalismo, ¿no? Por ese lado me parece que las inteligencias artificiales son problemáticas. Pero por el lado de la originalidad, no. Porque me parece que absolutamente todos creamos, ¿no? Desde una... Lo que hacemos es establecer ciertas relecturas, ¿no? De una tradición y desordenar la tradición, ¿no? Entonces siempre... La creación no es ex-nilo, no es de la nada. Pero eso no quiere decir, digamos, que el proyecto de la literatura siempre tiene que ser hospitalario a lo nuevo, ¿no? Y me parece que eso es lo que debe estar ahí en el impulso de toda escritura literaria, ¿no? Como proyecto, ¿no? Porque una literatura que se limita a reciclar, ¿no? Formas viejas, es una literatura que ya ha renunciado, digamos, a su verdadero proyecto, ¿no? Entonces, mi abordaje a ese tema es desde esos dos lugares, ¿no? Nunca creamos desde la nada. Siempre hay un... Hay una base ahí que siempre estamos reconstruyendo. Pero por otro lado, digamos, el objetivo tiene que ser esa novedad. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros podemos decidir esa novedad? Ahora, ¿podemos estar en nuestra agencia, producir lo nuevo, o es algo que nos llega, ¿no? Ese también es otro tema que me parece clave, ¿no? Porque si estuviera en nuestra agencia a producir lo nuevo, entonces, no sé, cada escritor que nace podría ser potencialmente James Joyce, ¿no? Y no lo es, ¿no? Los primeros libros se enmarcan dentro de un realismo, ¿no? Un realismo más de corte intimista. Y los últimos libros están abocados más a una especie de ficción de género, ¿no? Lo que algunos llaman ficción weird, ¿no? ¿Y por qué se da ese vuelco? No lo sé. Supongo que el realismo como tal me llega a parecer un género agotado, ¿no? ¿Qué es lo que hace el realismo? ¿Cuál es el proyecto del realismo? El proyecto del realismo es la mimesis, ¿no? Es decir, un lenguaje usado para representar el mundo, o una idea del mundo, entre comillas, objetivamente, ¿no? Con un lenguaje que sea fácil de comunicar y donde el lector pueda identificarse, ¿no? Con todas esas situaciones, ¿no? Entonces, el realismo siempre opera en ese orden simbólico, ¿no? Que a mí me parece ya en cierta medida agotado. Y también me parece que es un orden simbólico que es muy funcional a lo ideológico, ¿no? Y a mí me parece que el género, que siempre ha sido una literatura popular, cuando ciertos autores han empezado a escribir desde ese contexto popular, pero con ciertas ambiciones de vanguardia, ¿no? Han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia ficción Ballard o Philip Dick, ¿no? Que sin dejar de ser escritores populares ponen en funcionamiento toda esta máquina modernista en sus escrituras, ¿no? Y ahí me parece que hay un sendero que a mí me interesó explorar. Y el resultado de eso, digamos, ¿no? De ese alejamiento con ese realismo han sido estos dos libros que he publicado, ¿no? El cuerpo, una voz y miles de ojos. Y, bueno, un nuevo libro que estoy trabajando de cuentos también va a ir por ese lado. Entonces, sí, no es una cosa tan planificada, sino que son como ciertas búsquedas que se arman, pero que creo que tienen como raíz ese agotamiento, ¿no? Del realismo. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que hemos llegado a un momento en donde el realismo se ha vuelto muy autocomplaciente, ¿no? A ver, el realismo como tal es un género, como te decía, que busca producir esa identificación y comunicar fácilmente el mensaje, ¿no? Pero me parece que el sentido de la literatura siempre está en el extrañamiento, ¿no? En ese lenguaje que ya no comunica, ¿no? Y ese lenguaje que no comunica, ese significante, ¿no? Que en última instancia se revela el significado, es verdaderamente el verdadero gesto literario, ¿no? Desde el formalismo ruso eso pasa, ¿no? Me parece que ese realismo muy vinculado a lo autobiográfico, ¿no? La autoficción, todo ese tipo de literaturas que se han convertido en centrales en los últimos años, me parece que ha renunciado a esa vocación de extrañamiento, ¿no? Que en última instancia es la verdadera vocación del lenguaje literario, ¿no? Por esta cosa más vinculada a la confesión, a la comunicación, a la identificación, ¿no? Ese giro autobiográfico quizás ha hecho del realismo, ¿no? El género aburguesado por excelencia, ¿no? Y a mí ese momento creo que me lleva a buscar lo literario desde otros lugares. Bueno, a ver, en primer lugar lo político de una literatura no pasa por la denuncia, ¿no? Ese tipo de literaturas que hacen novelas para denunciar, no sé, el maltrato animal, ¿no? O la explotación laboral o la violencia de género, me parece que terminan instrumentalizando, ¿no? A la literatura. Me parece que lo político va por otro lado, ¿no? A ver, primero que nada hay un gesto político en la escritura en el hecho de dedicarse a una práctica que no es redituable, ¿no? En ese primer momento ya hay un acercamiento a lo político, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos, en el capitalismo, todo está en función de acumular valor de cambio, ¿no? Entonces toda práctica tiene que ser funcional a esa productividad, ¿no? El acto de escribir es un acto de retirarse de esa productividad. Ahí hay un gesto político, en cierta medida, porque hay un gesto de disenso, ¿no? Yo pienso siempre en lo político desde el acto del disenso, ¿no? Creo que desde ahí se lo empieza a pensar, ¿no? Desde Ranciere a Agamben, siempre el disenso, el momento en el que el cuerpo se desvincula de la ley, hay un espacio de lo político. Entonces cuando nos desvinculamos de esa productividad, ya en cierta medida estamos haciendo de esta actividad algo político. Pero en un sentido más concreto, quizás, ¿no? A mí me interesa pensar lo político en la literatura, en cómo la literatura va reflejando ciertas relaciones sociales, ¿no? Ciertas relaciones de dominio que siempre son circunstanciales y siempre son históricas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo político va por el lado de cómo una obra literaria está mostrando el estado de cosas, ¿no? Sin intención de que esa obra, sin intención que el autor tenga un punto de vista sobre las cosas, ¿no? Siempre lo pongo yo de ejemplo como una literatura política excelente, la de Coetzee, digamos, ¿no? Si uno lee sus novelas, son altamente políticas, sin necesidad de que el autor asuma una postura de denuncia, ¿no? Simplemente por cómo estos aparatos, estos artefactos literarios van mostrando, digamos, las complejidades, ¿no? De sociedades como la sudafricana, digamos, ¿no? Entonces por ese lado me interesa pensar la literatura de lo político, ¿no? Por cómo podemos ver esa sociedad desde esa historia singular, digamos, ¿no? Bueno, en el caso de En el Cuerpo de una Voz eso está explícito, ¿no? Podemos pensar en el Cuerpo de una Voz como una ucronía, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado, digamos, si la crisis de 2008 hubiera escalonado hasta una guerra civil y hasta el colapso del Estado de Derecho, ¿no? Entonces esa fue la premisa desde donde me permití, digamos, pensar, digamos, la barbarie, ¿no? ¿Sí? Aunque también habría que pensar que la barbarie sucede en el Estado de Derecho, ¿no? Lo de la novela fue un intento, digamos, de establecer esa imaginación de oponer la barbarie al Estado de Derecho Ahora quizás me interesaría más mostrar cómo la barbarie se da dentro del Estado de Derecho Miles de ojos Bueno, es probable que puedan pensar Me parece que el libro está ahí para reflejar para usarse como una herramienta y tratar de pensar ciertas cuestiones sociales actuales, ¿no? Pero cuando trabajé la noción de monstruosidad en Miles de Ojos lo pensé más a través de esa noción lacaniana de lo real, ¿no? Cómo aquello que viene, ese evento, ¿no ves? Que va a destruir el orden simbólico que lo rearticula, ¿no? Y cómo, digamos, podemos pensarnos desde una condición poshumanista, ¿no? Que también esa quizás sería una cuestión bien política, ¿no? Porque desde el humanismo nos hemos pensado al ser humano como el centro del mundo, ¿no? Y las consecuencias de eso es que todo lo volvemos un instrumento para ser usado, ¿no? Y ya sabemos las consecuencias de eso Desastres ecológicos, ¿no? Desastres humanitarios Entonces, la novela trata de pensar o insertarse, ¿no? En toda esta corriente poshumanista, ¿no? Que tratan de pensar al ser humano ya no como el centro, ¿no? Y en este caso ahí el cuerpo o la mutación del cuerpo Tiene un lugar más central que el sujeto, ¿no? Entonces, sí, quizás lo político en miles de ojos va por ese lado de lo poshumano Bueno, a mí lo que me importa mucho, bueno Ya como buena tradición de la filosofía contemporánea Es pensar al sujeto, ¿no? Y, a ver, el sujeto desde Descartes, ¿no? Es esta sustancia pensante, ¿no ves? El cogito ergo sum, ¿no? Pienso luego, existo una sustancia pensante representable, ¿no? El yo en oposición al objeto, ¿no ves? Bueno, de un tiempo a esta parte, digamos Desde Heidegger en adelante se ha venido cuestionando esta noción del sujeto, ¿no ves? El sujeto como opuesto a la cosa, ¿no? Y se habla mucho de esta idea del sujeto descentrado, ¿no? Lacan habla mucho de eso, ¿no ves? Un sujeto previo a ese yo, ¿no ves? Y a mí me interesaba un poco en el cuerpo una voz Trabajar sobre esa noción de sujeto descentrado, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de ese yo pienso, no ves? Que el sujeto centrado es el sujeto de la representación, el sujeto de la identidad, ¿no? Lo que está previo a ese sujeto de la representación, la identidad, la ideología Es ese algo que piensa que siempre nos es... Se nos es esquivo, ¿no? Y a mí me interesaba un poco Que en el cuerpo una voz se trabaje sobre ese sujeto descentrado, ¿no? Me parece que la parte final un poco es eso, ¿no? Esa voz que está detrás, digamos, ¿no? Escuchamos esa voz que viene detrás de la representación, detrás del sujeto formado, ¿no? Porque a mí también el lugar, digamos, de la voz es bien misterioso para mí Porque la voz, ¿qué cosa es la voz si no es...? ¿Cuál es la condición ontológica de la voz, no? La voz tiene una cosa, un lugar bien ambiguo, ¿no? Es por un lado cuerpo, pero por otro lado no es cuerpo Sino está del lado del pensamiento, ¿no? Tiene esa zona liminar, ¿no? Que a mí me interesa, que me resulta muy misteriosa, ¿no? Entonces, me parece que todo ese tipo de preocupaciones Que ahora podrían ser racionalizaciones, ¿no? Que en un momento quizás no lo tenía así, por supuesto Pero me parece que la novela me interesa porque me hizo luego quizás Pensar en todas estas cosas que estoy tratando de explicar acá, ¿no? Sí, bueno, a ver, el tema del cuerpo a mí me interesa por varias razones, ¿no? En primer lugar, por esta cosa que te estaba comentando, ¿no? Que el cuerpo es ese espacio donde está, digamos, ese sujeto descentrado, ¿no? ¿Cuál es esa corporalidad previa al yo, no? Eso es un tema que está siempre ahí como un enorme misterio, ¿no? Previo al yo hay una corporalidad El yo es producto, ¿no? De ciertas, no sé, condiciones, ¿no? Ideales, normativos, etcétera, ¿no? Pero previo a eso, previo a esa construcción que en última instancia es ideológica Esta es esa materialidad sin identidad, ¿no? Eso a mí me interpela Porque además incluso hay un tema político ahí también, ¿no? Que podemos pensarlo ahí también las cuestiones de género, ¿no? Judith Butler trabaja mucho eso, ¿no? Por otro lado, también el cuerpo me interesa Porque nosotros en la tradición occidental, ¿no ves? Nos hemos educado bajo la idea de que tenemos un cuerpo Pero que no somos un cuerpo, ¿no ves? Y es una tradición que viene, por ejemplo, desde el cristianismo, ¿no? Somos un alma en oposición al cuerpo, ¿no? Y en la medida que somos más personas En la medida en que podemos domesticar más nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces siempre el cuerpo ha tenido un lugar periférico, ¿no? Marginal, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, quizás desde Levinas en adelante El cuerpo se lo ha pensado como Como el fundamento de la identidad Y el fundamento de la ética, ¿no? Y a mí me interesa mucho eso A mí me interesa mucho Levinas, ¿no? El gran filósofo lituano, ¿no? Que para él, digamos, cuando funda la ética Lo que él llama la asimetría de la intersubjetividad, ¿no? Donde el otro, el cuerpo vulnerable del otro Es lo que establece ese llamado O a darle muerte O a responsabilizarte de su destino Es ese cuerpo el que nuevamente Está en el fundamento de la ética, ¿no? Ya no es una idea universal Como sucedía en el imperativo categórico kantiano Sino es lo más inmediato y concreto que tenemos La materialidad del otro Y especialmente la materialidad del otro Que está en un estado de sufrimiento Entonces, me interesa mucho Cómo Levinas hace del cuerpo O vincula al cuerpo y a la ética Y a través de esa vinculación Rescata una universalidad Que no está ya mediatizada Por el constructo cultural, histórico Porque el cuerpo es lo más inmediato Y lo más cercano Y al mismo tiempo lo más misterioso Bueno, yo estudié filosofía, ¿no? Entonces, siempre he estado leyendo filosofía Pero en los últimos libros que estoy haciendo Me interesa mucho más trabajar ese tema O cómo lidiamos con ciertas ideas Quizás en los primeros libros no tanto Estaba más interesado en una cuestión más emocional Que otra cosa Pero en estos últimos libros, sí Sí me interesa pensarlo Pero nuevamente, las ideas no son algo Que aparece en el origen Las ideas siempre aparecen después Creo que la experiencia de la escritura Siempre es una experiencia que pasa por la intensidad Y pasa por construir ciertas imágenes Volver ciertas imágenes narrativas Pero obviamente que todo ese proceso Ya está de alguna forma mediatizado También por ciertas inquietudes filosóficas Que tengo, que he empezado a desarrollar En los últimos años Bueno, me interesa mucho la filosofía política Me interesa mucho la ética Me interesa mucho esta cuestión de la ontología Claro, a ver Ahí el tema es cómo pensar El lugar del sujeto nuevamente El sujeto racional El sujeto del humanismo Que se pone en el centro de la especie Y la consecuencia de eso han sido barbarias ¿Cómo podemos pensar nuestra identidad Previo a esa noción del sujeto? Ahí probablemente entra toda esta cuestión De mi interés por el cuerpo ¿Por qué? Porque el cuerpo es poroso El cuerpo no es algo acabado tampoco El cuerpo siempre está ampliándose Y en ese caso, por ejemplo El cuerpo no sería esa esencia fija biológica solamente Ahí yo podría entrar un poco más A pensar la noción de los cyborgs Con esta idea, digamos De que el cuerpo siempre es una simbiosis con otros Del hecho de usar gafas, por ejemplo Ya hay una cuestión de cyborgs Entonces ese vínculo con lo no necesariamente biológico Entonces quizás la noción de lo transhumano Ahí sería el hecho de que El cuerpo siempre está abierto A ciertas conexiones Y hay un poco de Leus viene ahí De Leus y Guattari El cuerpo es una máquina deseante Que siempre está produciendo conexiones El tema importante siempre sería eso Para mí De cuestionar esa centralidad del sujeto Del sujeto racional Del sujeto de la modernidad Como sujeto de intereses Egoístas, etc. Que por último es un constructo ideológico, liberal ¿Cómo podemos pensar la humanidad Fuera de ese constructo? Eso también sería algo que podemos hacer Desde la literatura Pero que también es una pregunta Que le preocupa a la filosofía política A mí más bien lo que creo que debería ser la literatura Es cuestionar esa formación identitaria Porque toda formación identitaria es ideológica La identidad opera bajo la interpelación Y obligar a un individuo que se reconozca como sujeto En función, digamos, a ciertas situaciones Eso es Althusser, por ejemplo O sea, la noción de ideología en Althusser Entonces, la literatura como Esta experiencia del lenguaje Donde lo que impera es el significante Más que el significado Lo que sí debería hacer es tratar de romper Esas construcciones Mostrar como ciertas líneas de fuga Donde, digamos, cómo yo puedo ser, digamos Un cruceño Pero al mismo tiempo no estar, por ejemplo Alineado con toda esta institucionalidad cívica Y demás cosas, ¿no? Es decir, cómo ciertas singularidades No encajan en esa generalidad Entonces, creo que la literatura En vez de forzar una identidad Lo que hace es mostrar, digamos Ponerse del lado de lo singular Entonces, es básicamente Un arte de la no identidad De la diferencia Porque esa identidad, por último Como te decía Es puramente ideológica Y ya No tengo una búsqueda así Completamente racionalizada Lo que yo hago, básicamente Es cuando tengo ciertas ideas Que están más o menos maduras Me pongo a escribir, ¿no? Y en ese caso, digamos Hay algo de improvisación ¿No? Yo lo que tengo que hacer Es más o menos fiel a esa improvisación ¿No? Obviamente que esa improvisación Siempre va a estar Vinculada a cosas Que me están interesando En ciertos momentos específicos Pero como proyecto no hay Bueno, la verdad que yo estoy Muy agradecido Con que hayan ido surgiendo Poco a poco lectores, ¿no? Y que hayan también surgido Editoriales Que se hayan sentido Este Interesadas en mi obra Y me hayan ido publicando, ¿no? La verdad que soy muy afortunado En ese sentido Y Y la única forma Como la que yo puedo reaccionar a eso Es con gratitud Mucho más no sé qué puedo decirte Bueno, pero A ver Lo bueno de la literatura es eso Que es un Universo muy pequeño Al menos la literatura latinoamericana ¿No? O sea Este Tener cierto éxito En el ámbito literario Implica que sigue siendo Completamente anónimo En los otros ámbitos ¿No? Es decir Ahora si quieres hablar Digamos de cómo le afecta el éxito A alguien Quizás habría que preguntarle Eso a un influencer ¿No? Porque ese sí Que es una persona exitosa ¿No? Vas por la calle Y todo el mundo lo conoce ¿No? En mi caso Afortunadamente No hay nada de eso ¿No? Entonces Nuevamente Me alegra mucho Que mis libros Despierten el interés De ciertos lectores Y de ciertas editoriales Y espero que siga Y siga haciéndolo así Así puedo seguir publicando Nada más Solamente puedo responder A eso con mucha gratitud Yo quiero volver a pensar Esa cuestión De que En realidad el arte Es una Uno crea en comunidad ¿No? Eso es muy importante ¿No? Porque cuando uno escribe No escribe solo Digamos Sino que escribe Y siempre hay lectores Amigos Que te dan sus comentarios Te dan sus sugerencias ¿No? Y luego cuando el libro Es aceptado por una editorial Hay todo un Trabajo editorial En el cual Se interviene al texto ¿No? Luego cuando el libro sale Siempre está Mediado por Por todo un sistema ¿No? Donde hay entrevistas Donde hay reseñas ¿No? Y todo eso permite Que el libro va circulando Entonces La práctica de la escritura Es una práctica No individual Es una práctica De comunidad ¿No? Y hay que volver a pensar Ese 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 Proyecto comunitario En la escritura ¿No? Yo afortunadamente Tengo amigos muy queridos Que escriben ¿No? Y con los que Si bien No No necesariamente Me une Proyectos similares Me une La admiración Que siento por ellos Digamos Y la gratitud Que tengo hacia ellos En todos estos años Que me han ayudado Digamos A trabajar mis textos O hacerlo circular De alguna manera ¿No? Entonces sí Siento que Que si bien Hay una comunidad Más que una cuestión De generación Lo mío es una Comunidad de amigos ¿No? Con las que yo siempre Me siento vinculado ¿No? Ahí podemos mencionar A Rodrigo Azbún A Edmundo Pasolán A Liliana Colanzi A Saúl Montaño A Demar Manjón Que son escritores Y escritoras Que Que me une Pues a esa relación De amistad ¿No? Entonces siempre Que nos vemos Nos vemos Desde ese plano Yo espero Que el panorama Se Se renueve Me parece Que si bien Han surgido Un par de escritores Nuevos Toda esa Renovación Que por ejemplo Se pudo dar Digamos En los años 2005 2006 Digamos Donde Podemos ver Que había como Por decirlo De una forma Camada de escritores Haciendo cosas Me siento Tengo la impresión De que El número Es un poco más Discreto ahora ¿No? Pero no quiere decir Que hayan Nuevos escritores Que estén Haciendo cosas Muy interesantes ¿No? Y en distintos géneros ¿No? Por ejemplo Hace poco Publicó Rodrigo Simón Un amigo Que también es escritor Un libro De cuentos Que está Bastante bien Se los recomiendo Metal Resplandeciente Y así como él Hay algunos Otros autores Que empiezan A surgir Y escribir Digamos De distintos géneros Lo cual me parece Que siempre es saludable Lo más interesante De esa pregunta Es que En realidad Si una persona Quiere O va a escribir En serio No importa El consejo Que uno le da ¿No? Porque eso va a ser Como una especie De necesidad De urgencia ¿No? Eso es lo que hace Que la literatura Se vuelva un oficio ¿No? Es decir Si la persona Puede prescindir De escribir Lo mejor que haga Es que no escriba ¿No? Es que se dedique A otra cosa ¿No? Porque la literatura También tiene esa Esa No estoy diciendo No estoy diciendo Que esa persona Luego va a tener Cierto éxito Digo que esa persona Va a escribir No importa Las condiciones En las que viva Digamos Porque eso va a estar ahí Como un apetito ¿No? Una necesidad Apremiante Y eso yo lo pienso Un poco Del lado De la pregunta Que me hiciste Hace un momento Sobre la identidad Yo te digo Nuevamente eso Pienso que la literatura Debe trabajar En contra De la identidad ¿No? ¿Qué significa Ser un autor Boliviano? Quizás Si pensar Que ser un autor Boliviano Significa Regirse Bajo ciertos Tópicos ¿No ves? O Hacer un uso Específico De la literatura Con cierto Lenguaje Por ejemplo Ahí me parecería Que estaría O se estaría Tratando Digamos De Encasillar ¿No? A Al proyecto Creativo A ciertos Moldes Específicos ¿No? Que es lo Puramente Ideológico Más bien La literatura Lo que tiene que hacer Es agarrar Esos moldes ¿No? Y destruirlos ¿No? Tratar siempre De buscar ciertas Líneas de fuga Que Que muestren Ciertas singularidades ¿No? Que no pueden ser Apresadas Por Esas Generalidades ¿No? La literatura Entonces El lenguaje literal Siempre es el lenguaje De De esa no identidad ¿No? ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!